Hola, hoy estamos en compañía de toda una autoridad en cuanto al rejuvenecimiento facial. El doctor Omar Pacheco es reconocido como uno de los mayores expertos en rejuvenecimiento facial. El doctor Omar Pacheco es médico de la Universidad de Antioquia y especializado en cirugía plástica y estética de la Universidad del Rosario. Además fue presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica entre el 2002 y el 2004. Muy bien doctor Pacheco, ¿cuál es ese truquito que usted utiliza para que el rejuvenecimiento facial que hace sea más prolongado en el tiempo? Un detalle técnico que aprendí hace varios años en la clínica de cirugía estética del doctor Tomás Riz y de Aston es el ascenso de los músculos y en especial de esa capita blanca que cubre los músculos que se llama fascia con un material no absorbible y por supuesto es más duradero y así nos va a garantizar que el resultado que obtengo después de la cirugía se va a mantener en el tiempo. Ese es un truquito técnico que me ha dado muy buen resultado. Doctor Pacheco, ¿qué ha hecho que el rejuvenecimiento facial sea uno de los procesos que usted más realiza durante el año? Bueno, en primer lugar por los resultados, ya que la técnica que se ha ido modificando ha producido unos resultados con unas cicatrices más pequeñas, más escondidas, con manejo o tratamiento de la piel, manejo y tratamiento de los músculos y del tono y la calidad de piel. Eso hace que, y con trucos que uno va aprendiendo a medida que pasan los años y los procedimientos, que hace que el procedimiento, el resultado sea a largo plazo. Entonces, eso le gusta mucho a la paciente, que sea algo estable, que no sea tan notorio, que no sea tan exagerado el cambio, que sean unos cambios más naturales para que la hagan ver más joven pero no con cambios asombrosos. Doctor Pacheco, ¿cuáles son los cambios más notorios que puede percibir el paciente cuando se ha finalizado el procedimiento? Los cambios que más le entusiasman a la paciente después de esta cirugía es que no solamente se ve más joven, sino que se siente más joven porque ha perdido sus arrugas, signos que le aumentan los años. Se busca que además de eliminar las arrugas, mejore la calidad de la piel. Entonces, se ve la mujer más joven con mejor tipo de piel y sin los signos que delatan la cirugía porque las cicatrices que quedan son muy pequeñas y quedan muy escondidas. La hospitalización depende mucho de si ese procedimiento se hace solo o se hace acompañado con otro. Por ejemplo, si el solo procedimiento quirúrgico para el rejuvenecimiento, que dura más o menos cuatro horas, cuatro horas y media, no requiere hospitalización. Pero si a la vez se hace alguna cirugía de senos o de abdomen, entonces ya se va a alargar el tiempo, que eso sí ya determina que es conveniente para una mayor seguridad a la paciente que se quede hospitalizada, donde va a tener un mayor control, un mejor control de enfermería y de médicos que hacen que el posoperatorio o la recuperación sea más segura. Bueno, a continuación vamos con uno de los numerosos casos de éxito de rejuvenecimiento facial hecho por el doctor Omar Pacheco. Bueno doctor Pacheco, estamos viendo las fotografías de una de las pacientes a las que le realizó el rejuvenecimiento facial antes del procedimiento. Cuéntenos en este caso específico cuáles eran las necesidades de ella y qué fue lo que se planeó para la cirugía. Bueno, esta paciente acudió a mí para que le mejorara el pliegue este que se llama nasogeniano, que es entre la nariz y la mejilla y el cuello. El cuello podemos ver aquí en esta fotografía mucho más clara, las pliegues que se le forman en el cuello, el pliegue este que les comentaba y aquí también vemos estas bandas del cuello que hacen ver que la paciente le aumenta en muchos años y vamos a pasar más adelante a ver el resultado. Como pueden ver, el doctor Omar Pacheco es una eminencia en el rejuvenecimiento facial, por eso la invitación es a que ingresen a su página web www.dromarpacheco.com para que estén actualizados sobre las últimas innovaciones en cirugía estética y pidan su cita con el doctor Pacheco.